¡Wow! ¡Qué altura! Ya es noviembre y estamos pensando en la noche vieja. Y no sé cuántos ya estáis pensando en vuestros propósitos de año nuevo. Pero cada 31 de diciembre, un montón de españoles se proponen dejar de fumar. Y luego ya pasan los meses, algunos lo consiguen, otros no. Y yo me he preguntado por qué cada vez que sacamos el paquete de tabaco y le damos la advertencia y seguimos fumando. Sabemos que fumar puede matar. En otros países la advertencia es, fumar mata. Y creo que seguimos fumando porque cuando tú coges un cigarrillo, no mueres al instante. Pueden pasar un montón de años, pero tarde o temprano lo más seguro es que te diagnostiquen alguna enfermedad derivada del tabaco. Pero hay advertencias mucho mayores y más importantes que las del tabaco. Sabemos que está mal guardar rencor. Pero tu jefe te dice algo que no te gusta. O tus padres te dicen algo que no te gusta. Y empiezas a guardar rencor. Te enteras que un amigo ha hablado mal de ti. Y le guardas rencor. Y no eres capaz de perdonar. Sabemos que está mal robado. Pero bajas por la Renfe. Te fijas que no están los guardias de seguridad. Y cruzas sin pagar. Y cuando menos te das cuenta, el robo ya te controla. Y ya no solo cruzas el metro. Robas dinero en tu curro. O robas a los demás negocios que sabes que están mal. Sabemos que está mal usar el nombre de Dios en mano. Pero parece que nos da igual. Incluso lo usamos como palabrota. We use it as a cuss word, guys. No, pasamos completamente de Dios. We just kind of ignore God all our life. Y yo tengo una noticia horrible para los que estamos aquí. And I got some bad news for all our listeners today. Tengo 24 años. I'm only 24. Y no pienso demasiado en esto. I don't really think a whole lot about this. Pero es importante y por eso te lo digo. But it's important, so I'm going to tell you. Y es que todos aquí, tarde o temprano, vamos a morir. All of us, one day, we're going to die. Y el día que tú y yo muramos. And the day we die. Vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. We're going to have to give an account to our God of all the things we've done. Lo bueno y lo malo. The good, the bad. Y no vamos a poder justificarnos. And we won't be able to justify ourselves. Porque Él ya nos dio advertencias. Because He already warned us. Entonces, ¿cómo hacemos para entrar al cielo? So what are we going to do to get to heaven? Porque todos hemos fallado. We've all made mistakes. Todos hemos hecho cosas malas. We've all done things that aren't good. ¿Cómo podemos entrar a la casa de Dios? How can we get in to God's house? La verdad es que por nosotros mismos no podemos. Hey, you and I can't do it. Puedes dar todo tu dinero, alguna ONG. Spend all your money, give it to one of these churches. Y no te va a dar entrada al cielo. But that will not buy your ticket to heaven. Puedes ir a la iglesia todos los domingos de tu vida. Go ahead, go to church every Sunday. Y eso no te va a dar entrada al cielo. That will not buy your ticket to heaven. El mensaje que cambió mi vida. The message that changed my life. Que Dios sabía todo lo malo que yo iba a hacer. And that all the bad stuff that I used to do. Todo lo malo que tú haces. All the bad that you've done. Y Él sabe que eso no nos deja entrar al cielo. And we realize this will prohibit us from getting into God's house. Y Él quiere rescatarnos de una eternidad en el infierno. Por eso vino Cristo. That's why Jesus Christ came. Lo que Cristo hizo en la cruz no es cualquier cosa. He's the one that died on the cross. And it's not just anything we're talking about. Nadie le quitó la vida. Nadie quitó su vida. Él la entregó. Nobody killed Jesus. He gave his own life. Él la dio para poder rescatarnos. He gave it himself so he could rescue you. Él decidió ir a la cruz. He decided himself to go to that cross. Y dejó que lo clavaran. And they let him crucify. Para poder perdonarnos. So that he could forgive. Él sabe que no tenemos fuerza para ser fiel. And it's difficult to have strength to be faithful. Él sabe que no tenemos fuerza para decir la verdad. No se trata de un programa para ser buenas personas. No se trata de que Cristo cambie nuestro corazón. Volver a nacer. Cambiar tu forma de pensar. Y cuando menos te das cuenta, eres amable con tus padres. Y ya no disfrutas viendo pornografía. Y cuando menos te das cuenta, tratas bien a tu mujer. Y a tus hijos. Busca a Dios mientras puedas encontrarlo. Pon toda tu confianza en Cristo. Entrégale tu vida. Dale el control de tu vida. Y el día que tú mueras, vas a tener la confianza. De que vas a entrar al cielo. Que no vas a tener de qué avergonzarte. Que vas a poder caminar por Madrid seguro de que tu conciencia está limpia. No por lo bueno que has sido. Sino porque le has pedido a Cristo perdón. Me encantaría hacerte un regalo. Y hacer una oración por ti. Si quieres, acércate con nuestros amigos. Yo sé que algunos tenéis Biblia, pero algunos no. Si no tienes una, te queremos regalar un Evangelio. Gracias por escuchar. Que tengáis un día estupendo. Y que Dios os bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!